¿Por qué el 19 de julio debe ser un día importante para los necocliseños? El 19 de julio pero en 1791 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el virrey de la Nueva Granada, el señor José Manuel de Espeleta y Galdeano, escribió una carta dirigida al ingeniero militar Antonio de Arevalo y Porras, quien había diseñado el castillo de San Felipe de Barajas y otros tantos fuertes españoles en toda la costa caribe colombiana. En dicha carta Espeleta le solicitaba a Arevalo el traslado de una fortificación europea que se había fundado en 1785, en lo que hoy es el resguardo de Caimán Nuevo, hacia un lugar que Espeleta llamó la Punta de Urabá. Este lugar al cual Espeleta refiere como Punta de Urabá no es más que este mismo sitio, el cual nosotros conocemos como la Punta, donde queda la casa de nuestras culturas. La carta de Espeleta Arevalo decía, Con este objeto mandé formar en Cartagena de Indias una junta compuesta por el gobernador, Teniente Militar Antonio de Arevalo y el coronel Anastasio Secudo, cuyo dictamen común y uniforme fue el de graduar por útil y preciso la traslación del establecimiento de Caimán a la Punta de Urabá. Es decir, este día 19 de julio, pero de hace 230 años, se ordenó a través de esta carta el traslado a la Punta de Urabá, el mismo lugar que hoy ocupa lo que hoy es nuestro querido poblado necoclí. Podemos decir que el 19 de julio de 1791 empezó a conformarse, a configurarse y a crearse lo que hoy es el casco urbano de Necoclí, Antioquia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.